Hola mis hermosos y mis hermosos, bienvenidas y bienvenidas a un nuevo video. Espero estén súper súper bien de lo mejor y se estén cuidando muy muy bien. Ya casi estamos por terminar los videos de verano y como lo vieron en el título, el día de hoy les estaré compartiendo una idea para decorar la cocina en este estilo glam que tanto, tanto, tanto me gusta. Ustedes pueden tomar esta idea para decorar en otoño. De hecho, el año pasado les compartí una idea para decorar la cocina en estilo glam con temática de otoño. Que si no vieron ese video, el link se los estaré dejando en la cajita de información. Oigan, oigan y como siempre se los digo, no se les olvide porfa regalarme un me gusta, suscribirse y compartir este video. Ya saben que eso me ayuda muchísimo y de esta manera puedo seguir haciendo más videos para ustedes. Así que esperando les guste esta hermosa decoración y sin más que decir, comenzamos este video. ¡Suscríbete al canal! En esta esquina ya saben que siempre me gusta decorarla y voy a estar poniendo esta bandeja de espejo que lo van a encontrar en el video de compras que les hice para esta decoración. Que el link se los voy a estar dejando en la cajita de información si ustedes no han visto ese video. Así que voy a estar poniendo esta bandeja de espejo. ¡Suscríbete al canal! Dentro de la bandeja de espejo voy a estar poniendo este florero en forma de regadera. Esta la estuve comprando en Walmart en la temporada de otoño de hace dos años. Bueno, esta era de galvanizado, pero lo estuve pintando con pintura en spray en color blanco de la marca Meridian. Ya saben que esa marca la pueden encontrar en cualquier Walmart. Y le estuve poniendo también estas flores en color azul. También voy a estar poniendo esta macetita. Esta es de prichos. Le estuve poniendo estas piedritas en color blanco. Y esta suculenta. Las piedritas son de este paquete que estuve comprando en la tienda de Homestore. Se las estuve mostrando en Instagram. En una historia de Instagram que me estuvo llegando ese mismo día. Incluso también me estuvieron llegando los contenedores de azúcar, de café y de té que vamos a estar también poniendo en esta decoración. Y ahorita se los voy a mostrar. Bueno, estas las estuve comprando en Homestore. Y lo que es la suculenta es de las macetitas que también estuve comprando en Waldo's, en Waldo's Tienda en Línea. Y lo único que hice es quitarla de aquí. Es muy fácil quitarla. Y queda de esta manera. Y bueno, esto se quedó aquí porque viene pegado en la parte de aquí. Pero esto queda sin ningún problema dentro de la macetita y con ayuda de estas piedritas. También voy a estar agregando esta piña. Esta la estuve pintando en color plateado de la marca Meridian. Ya saben que esa es la marca que utilizo más. También he utilizado de la marca Comex, la pintora en spray. Y me ha salido bastante, bastante buena. Incluso la que vende Home Depot de la marca Rustoleum. Pero bueno, en este caso yo utilicé de la marca Meridian. Esta es una piña que yo estuve comprando en Coppel el año pasado. En mi Instagram les estuve mostrando el año pasado una foto de varias que estuve comprando y estuve pintando. Y en este caso, para esta decoración voy a ocupar esta en color plateado. También voy a estar poniendo este portatazas de prichos. Voy a estar poniendo también unas tazas que estuve comprando en Waldo's Tienda en Línea. Yo siempre las tengo guardadas cuando ya no las ocupo. Las tengo guardadas en esta caja con plástico protector. De este lado también voy a estar poniendo esta otra bandeja de espejo. Como que también la van a encontrar en el video de compras. Estaré poniendo también este topiario que hicimos aquí en el canal. El link de ese video se los voy a estar dejando en la cajita de información. A diferencia de lo que verán en ese video que lo había puesto musgo. Y le estuve quitando el musgo y esta vez le estuve poniendo de estas piedritas. Que estuve comprando en Fantasías Miguel hace como dos años más o menos. Estaré poniendo también estos contenedores. Estos son los contenedores que yo les comentaba que les había mostrado en mi Instagram. Que me llegaron junto con las piedritas que ahorita les acabo de mostrar. Y bueno, este es el del té. Aquí estuve poniendo mis tés. Que con estos últimos climas que hemos estado teniendo. La verdad es que se me ha antojado mucho el té. Y acá tengo el del café. Y acá tengo el del azúcar. Voy a estar poniendo también este dulcero. Este lo estuve comprando en Hualdos hace como dos años más o menos. Y aquí le puse estos chocolates. Y también voy a estar poniendo esta mielera. También la van a encontrar en el video de compras. Y por cierto, acabo de recibir otros contenedores que también vi en la tienda. Y que la verdad es que me gustaron muchísimo. Y esos contenedores vamos a estarlos ocupando para otoño. Así que si quieren saber cómo son esos contenedores del café, el azúcar y el té. Vayan a mi Instagram porque ahí les voy a estar mostrando en las historias. Los contenedores que pedí. Y la verdad es que están divinos, divinos y lo que les sigue. Y lo que les sigue. Así que me pueden encontrar en mi Instagram como Crisán Yergateoficial. Y aquí se los voy a estar dejando. Y el link directo también en la cajita de información. En esta parte de aquí, que está al lado de la estufa. Voy a estar poniendo esta otra bandeja de espejo. También la van a encontrar en el video de compras. Voy a estar poniendo este florerito que estuve comprando en la Navidad pasada. No recuerdo si era en Sears o en Zambors. Pero estos ya no están disponibles. Y también se los mostré en un video de compras. Que si lo quieren ir a ver, el link se los voy a estar dejando en la cajita de información. Y le puse estas florecitas en color azul. También voy a estar poniendo este florero de prichos. Lo estuve pintando con pintura en spray de la marca Meridian. En color plateado. Y le puse estas palitas. Voy a estar poniendo esta aceitera y vinagrera. Que estuve comprando en Chedraui el año pasado también. Y como decoración voy a poner esta maceta de prichos. De igual forma le estuve poniendo las piedritas blancas y esta suculenta. Y en el pedido que estoy haciendo para que me llegaran los nuevos contenedores. Pues estuve recibiendo también esta portacuchara. Que voy a estar poniendo aquí. En esta esquina que me queda al lado del fregadero. Voy a estar poniendo esta bandeja de espejo que estuvimos haciendo también aquí en el canal. El link de ese video se los voy a estar dejando en la cajita de información. También voy a estar poniendo este florerito. Que es igual al que pusimos al lado de la estufa. Y también le puse estas florecitas en color azul. Estaré poniendo también este dispensador de jabón. Que también lo van a encontrar en el video de compras. Y finalmente voy a poner esta macetita también. Esta es una macetita que hice exactamente lo mismo como las anteriores. Esta macetita es de Waltos. La estuve comprando hace año y medio más o menos. Y le puse esta suculenta que venía en un paquete como de seis piezas. Cinco o seis piezas que estuve comprando también hace dos años en Walmart. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!